¡Hola mis Simmers! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Deida y bueno chicos, aquí estamos después de la actualización que hubo en los Sims 4. No he visto nada, acabo de abrir mi juego por primera vez después de actualizar. Como siempre, acuérdense que si no han actualizado, saquen sus mods, desactivenlos, porque no sabemos que puede pasar. Fue una actualización muy importante, aquí lo podemos decir y ver. Actualización importante, crea tonos de piel y opciones de maquillaje personalizables con nuevas paletas y herramientas. ¡Oh por Dios! Bueno chicos, pues vamos a ver, no sé si irme a la información primero o primero irnos a lo que nos emociona a todos, que es ir a ver qué onda. Por lo que puedo ver, la interfaz del juego ha cambiado, así que ¡oh por Dios! ¡oh por Dios! Bueno, no, 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 no vamos a entrar aquí, vámonos a ver la interfaz. Bueno chicos, pues la interfaz ha cambiado, se ve súper bien, está muy hermosa, me encanta cómo se ve, me encanta. Planifica ya tu viaje, desafíos, wow, tenemos nuevas imágenes. Actualización importante, crea, ok, esto es lo que acaba de pasar. Y wow, 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 sí chicos, la versión de la actualización nos deja en la 1.69.571020. Y pues aquí tenemos las notas del parche para que nos, para investigar lo que trae esta actualización. Ay, 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 habla de los Sims y aprende en los foros de los Sims 4. Bueno, pues también queremos eso, wow, qué bien se ve todo esto. Voy a abrir todo esto para que no se me olvide porque luego se me olvida. Bueno, estoy emocionada, me gusta, me gusta como se ve la interfaz, la verdad que sí. Aquí tenemos la nueva partida, cargar partida, la biblioteca y las opciones, las opciones del juego, aquí están todas. Ok, la biblioteca pues supongo que aquí está todo lo demás. Yo tengo, creo que tengo, la tengo fuera de línea, no estoy conectada a internet ahorita. Pero lo que quiero es ver qué onda, así que vamos con una nueva partida para no batallar. Bueno, que puedo, a ver, déjenme ver si tengo mi, a ver si encuentro cuál es mi partida de ensayo, que se me olvida. Vaya, pues si la tengo aquí, cómo se me va a olvidar, así que es esta, construcciones y nuevo. Ay, las títulos que le pongo, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, 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 ya estamos aquí en el casco con esta hermosura de mujer. Y bueno chicos, pues como podrán darse cuenta, tengo todos mis motes activados, no tengo nada personalizado, pero bueno. Lo que me importa a mí es irnos a las pieles directamente, así que vamos a ver qué onda con las pieles. Aquí las tenemos, cálidos, neutros y fríos. Y aparte los variados. Y bueno, a ver, ¡uh! ¡Wow! Los tenemos para personalizar. ¡Wow, wow, wow! No sé si notan ustedes la diferencia, pero sí se nota, ¿eh? Esto no sé qué será. ¡Oh, oh, oh! Es para que lo añadas. Ok, 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 ok. Vamos a borrarlo. Ok, vamos a ver cómo se ve. Este es un amarillito, un poquito más amarillito, pero si quieres lo bajas y pues ya se ve un poquito mejor. ¡Muy bien! Esto me encanta. Ok, este está súper rosita, pero igual lo puede... Ok, ok, ok. Bueno, estos son los cálidos. Así que vamos a ver que los tonos morenos son con los que se batallaba. Ok, pues súper oscuro y... La verdad es que yo veo que como que con los morenos es con los que se batalla más. Los dejan muy extraños. Un... como un moreno gris... Grisoso, algo así. No sé cómo explicarles, pero... Esto ayuda bastantito, ¿eh? Mira este. No, la verdad que sí se ve muy bien, ¿eh? Ah, bueno, pues como estábamos... Esto se ve genial. Déjenme le quito el maquillaje porque como que me estresa verla maquillada. Ay, señores. Estoy pensando en mis pieles. Acuérdense que... Que Ruby tiene su piel así con sus manchitas y... Y no sé si eso me va a funcionar ahora con esto. Con la nueva actualización. Bueno, estos son los cálidos, chicos. Vámonos con los neutros. Ok, este... Este es uno de los que digo que se ve súper... Súper como vidriosa. O sea, no sé cómo decirlo. Como transparente. No sé, como... No sé. Pero este no cambia casi nada. Se queda igual. Este es el tono que diría yo que se ve como medio extraño. Pero... Es que... En serio, estos tonos son como... Según neutros. Bueno, este está lindo. Este está muy lindo. A ver este. Esto es súper... Mostaza. Ok. No sé. Este no me convence. Igual digo, los morenos son los que tienen los problemitas. Yo digo. Los morenos tienen unos tonos muy extraños. Unos grisazos muy extraños. No sé. No sé si lo alcanzan a distinguir. Pero... Bueno. Se ve súper bien. Tener bastantes opciones de colores. Eso me encanta. Y aquí están los fríos. Insisto. Estos tonos se ven como... Como si fueran vidrio. Como si fueran... No sé cómo. Es que esto ya es... Casi morado, ¿no? Hay pieles así, la verdad. No sé. Los fríos no. Como que no sé. No sé. No sé. No me acaban de convencer los fríos. Pero bueno. Aunque sea tener opciones. Pues la verdad es que... No sé. No sé. No sé. Los fríos como que no sé. No sé. No me llaman mucho la atención los fríos. Me gustan más los neutros y los claros. Es que los fríos como que... No sé. Como que el tono morado resalta demasiado en todos. No sé si lo alcanzan a ver. Pero bueno. Ya arreglada, no sé. Y pues acá tenemos ya los variados que son los de... Los alienígenas. El diablo. El fantasma. Los vampiros. Y todo lo que quieras hacer aquí. Igual pues... Ahí está. Muy bien. Bueno. ¿Qué tono le vamos a dejar? Había uno de por aquí que me gustó mucho. Que creo que... Era este. O era este. Ya se me olvidó. Este era. Pero era más morenito. Ay no sé. Le voy a dejar. ¿Qué le dejo? ¿Qué le dejo? Ahí es que sí está muy amarillo. Este es rosita. Pero además... Este. Este le voy a dejar. Bueno. También dijeron que habían cambiado texturas en los cabellos. Es que ahora hay que... Ahora hay que ver cuál. Ay que triste. Las columnas. No sé cuáles serían las texturas que cambiaron. Pero yo las estoy viendo igual. Déjenme pongo el tono oscuro. Yo miro todo bien. Todo correcto. Creo que este peinado... Ni siquiera lo recuerdo. ¿Será ese que cambiaron? Necesitaría leer el informe. Enorme. Vamos a ver. Vamos a leer eso para ver qué onda. Bueno. Aquí estamos. Actualización del 17-11-2000. ¿Qué? Estoy mal. ¿Cómo que? Estoy mal. ¿Cómo que? No sé qué onda. Pero a mí la actualización no me sale. La última que me sale es esta. Pero esta no es. Así que no sé qué onda. No sé dónde buscar. Preguntas, consejos, humanidad, desafíos, no. Pues amén. No sé. Creo que me he salido del juego. No, pues no sé. No me sale nada. Así que... Vamos a ver. Me estreso no tener las columnas. ¿Cómo se acostumbra uno a las cosas? O a ver este. No sé. Pero aquí me le pudieron... Haber cerrado un poquito la entradita. Creo que ese se ve diferente. No estaba esa raya ahí. Porque yo lo usaba antes y no se veía esa raya ahí. No sé si ustedes qué opinan. Yo usaba mucho este peinado. O será porque la puse clarita y a lo mejor se ve morena. Pues no lo notaba. Pero no sé. No sé. Las texturas, pues... ¿Qué les puedo decir? Yo estoy muy ciega. No alcanzo a ver diferencia alguna. Pero... Pues se ve bien el cabello. No sé cuál es el que hayan arreglado. Decía que hayan arreglado algunos cabellos. Pero pues a ver cuál es. Amén. Mira. Este se ve diferente. No estoy segura. Necesito revisar lo de la actualización. Pero les digo, no tengo la actualización. Así que no puedo saber qué onda. Dicen que el maquillaje también, ¿verdad? Nos habían arreglado el maquillaje. A ver, vamos a ver. Pues, wow. Ya vi. Ok, a ver, a ver. Con este para que llame la atención. Para que se alcance a ver bien. A ver, ¿esto qué hace? Ok. Este es el que hace que cambien los colores o qué onda. Oh, oh, oh. Amarillo no teníamos. Ahora lo puedo poner amarillo. Genial. Naranja también. Naranja si lo teníamos. A ver, ¿esto qué? O este es para que sea más transparente o más brillante. Esto está muy bien. Muy bien. Es como la paleta de colores. Esto me encanta. Y esto, saturación. Bueno, supongo que esto da brillo o qué onda. No, cambia bastantito, ¿eh? Sí cambia, sí cambia. Wow, sí cambia. A ver, uno más sencillito como... A veces que yo quería maquillar a mí sí. A ver, mira, por ejemplo, con este. Wow. Este está lindo. A ver, vamos a ver. Ok. Cambia el tono. Pero quiero ver la opacidad. Ok, 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 ok. 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 Esto me gusta porque, miren. Si lo pongo así, apenas si se alcanza a ver el difuminado. Wow. Oiganlo, el maquillaje como que sí me está gustando. Ok. Ok. Se mira bien. A ver, vamos a calar con otro maquillaje que me hubiera gustado poder usar y no podía porque se veía demasiado... A ver. A ver, por ejemplo... Sí, vamos a ver con este. Ay, ¿cuál es? Me asustó. Ok, vamos a ver. Pues igual cambian los colores. Eso me gusta. Esto deberían de ponerlo en la ropa. Por favor, pónganlo en la ropa. Ok, 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 ok. Mira. Wow, queda genial. Wow. Esto me gusta. Me encanta. Lo del maquillaje está súper bien, eh. Wow, 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 wow. Ok. Las sombras me gustan como se ven. Ahora vamos a ver con los delineados. Por ejemplo, este. A ver. Sí cambia. Nada más que aquí no me gusta porque no solo cambia el delineado, sino que te cambian las pestañas de color. Mira. Pero... Wow. ¡Ah! A ver, anda. Ah, ok, ok. Es que se borra por completo. Ahí está, mira. Ese se mira muy bien. Y luego este. Esto no se puede. Ok. Bueno, pues los delineados están súper bien. Ahora vamos a ver los bronces. Vamos a poner uno fuerte. Como este, por ejemplo. Sí se puede todo, chicos. Yo pensé que era solo la sombra de ojos. Se ve súper bien. A ver. Wow, 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 wow. Ok. Se ve genial. Lo estoy poniendo en colores llamativos para que alcancen a ver los cambios. Por eso lo hago así. A ver. Este. Ya sé. Parece payaso, mi pobrecín. Pero es solo para que ustedes vean los cambios. Para que se distingan. Porque si pongo un color clarito, pues no se va a notar. Pero miren. Por lo menos tenemos ya un poquito más de variedad de color. A ver, déjenme pongo otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, este. Mira, este. Vamos a ver este. Ok. Es que lo que me gusta es de que por lo menos tenemos colores diferentes a los que están solo en la cuadrícula. Eso. Está bien. Esto me encantaría que lo pusieran en... Mira, 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 mira esto. Esto, esto, esto. La opacidad. Mira. Oh my god. Oh my god. Qué belleza. Oh, por Dios. Qué belleza. Se ve muy bien. Wow. Y aquí, ¿qué tenemos? No creo que aquí haya algún cambio de nada. A ver, vamos a ver. Oh, también. A ver. Bueno, pues esto no cambia mucho. Ok. Las pone un poquito más transparentes. Ok. Uh. Ok. Perfecto. Bueno, pues sí, chicos. Esto está genial. Se ve súper bien. Puede funcionar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más será? Nada más lo de las pestañas. Como me gustaría tener otro tipo de pestañas. Pero no le puedo pedir tanto a la vida, ¿verdad? Me encantaría. Me encantaría que eso de la barrita y aunque sea estuviera en la ropa sería genial. Yo con la esperanza de que aparezca aquí el cuadrito ese de que nos haga cambiar la ropa de color. Pero pues no, la ropa sigue igual. No creo que haya nada nuevo. A ver. Nada parece de que sea así con texturas o qué sé yo, que haya cambiado algo de aquí. Solo decían que el cabello, chicos. Pero el cabello yo no le veo la diferencia. Habían dicho que en algunos peinados habían cambiado la textura y todos teníamos la esperanza de que cambiaran el afro horrible que nos pusieron porque nada que ver con un afro real. ¿Dónde está? Ni siquiera lo veo. ¿Dónde está el mugre peinado afro que nos pusieron? No lo veo. Lo quitaron. En vez de arreglarlo, lo quitaron. A ver, déjenme. Estoy buscando el peinado afro. Pero la verdad es que no lo veo. No lo veo. Bueno, pues eso sería todo. No, no. Yo esperaba como un poco más. A ver. Es como este, pero... Pero es otro, ¿no? Era este. Venga, pues... ¿Es este? No, había otro que no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi mente me está engañando, mi cerebro. Este, este. Este es lindo. Este es lindo. Se ve lindo. Hasta tiene aquí esto de aquí. El baby hair se ve. Se ve bien. Es lindo este. Este es el que decimos. Esto es... Esto no sé qué es. Todos teníamos la esperanza de que nos cambiaran este afro y lo pusieran como... Dios manda. ¿Qué les cuesta? O sea, hacer este... Para este. O sea, lo que se noten así, los chinitos estos que se ven aquí. Que se noten aquí en este. Esto parece una bola de plastilina. Pero bueno. Pues yo no veo la diferencia, chicos. Tal vez, tal vez... Porque no le pongo tanta... Este brilla. Oigan. Este tiene brillo. No sé. A lo mejor mi cerebro me está jugando una mala pasada. Pero yo veo brillo en este. Cosa que no... Y luego esto de aquí de alrededor. Antes eran como más planos, ¿no? No sé. Miren. Sí, o sea, no sé si me voy a entender. El baby hair no estaba en todos los peinados antes. No sé si me voy a entender. Eran las líneas y listo. No sé, no sé. Bueno, es que les digo. Yo no veía los detalles antes. No me fijaba tanto en esos detalles. No soy tan detallista en esa cosa. Pero se me hace que... Sí arreglaron esto de que... De que se viera así como... Pues sí, más real. Que no se viera la línea así como está aquí esta línea. Que no se viera así. A ver. Vamos a ver otro. Miren. Todos tienen un poquito. Si se fijan, todos tienen un poquito de eso. Pero no sé si será eso. Porque yo no me fijé. Y la verdad no les puedo asegurar que sea eso. Pero ahora que lo estoy viendo. A lo mejor sí es este detallito. Del baby hair. A ver. Déjenme ver un poco. El otro se notaría. No sé, no sé. Tal vez es eso. Porque se ven como más detallados. No sé si se fijan. Pero es que no estoy segura que sea eso. Es que ahorita le estoy poniendo atención. Porque sé que hay algún cambio en el cabello. Pero no puedo asegurar que sea ese el cambio. Porque yo antes no ponía atención en estas cosas. ¿En serio yo antes no ponía atención en esto? ¿Sí ven? Bueno chicos. Pues miren, miren, miren. No, si es esto chicos. Si es esto. Estos peinados yo los uso mucho. Y esto no me acuerdo. Mira, hasta de lejos se nota. Sí, hasta de lejos se nota eso. Y antes lo tuve que haber visto antes. Se me hace que estos son los detallitos que arreglaron. No estoy segura. Pero creo, casi quiero asegurar que sí. ¿Qué es esto? Que le pusieron baby hair alrededor así. Mira aquí qué lindo se ve esto. Se ve precioso. Se ve precioso. En los cabellos cortos lo notaría yo. Porque yo soy muy fan de cabello corto. A ver, a ver. Sí, 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 sí. Definitivamente. Es eso chicos. Es eso. Ya. A ver. Sí. Es eso. Es eso. Es eso. Aunque este se le ve un poquito mal recortado. Aquí de hecho se nota un poquito en la oreja. No creo que lo alcancen a ver. Pero se ve en la oreja que pusieron así. Como que le hicieron un mal recorte. Pero. Pero es eso. Es eso. Es el baby hair chicos. Todos lo tienen. Todos lo tienen. Yo me fijo en eso por el cabello corto. Porque yo uso mucho cabello corto. Pero es eso chicos. Ya tiene mejor. Ya no es una línea como si fuera una peluca. Ok. Vamos a ver. Este también lo acabo de decir. O sea. Pero es que este no se nota porque. A ver. A ver. Este justo también. No. Sí chicos. Es eso. Wow. Es eso. Y se ve genial. Se ve hermoso. Se ve bien. Me encanta. Lo del cabello. Es eso. Es eso. Mira. ¿Cuál era el peinado donde lo noté? Este. Bueno. Era este o uno parecido. Pero es eso. Sí. 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 Es esto. Wow. Se ve bien. Bueno chicos. Pues se me hace que sí es eso. Porque yo lo hubiera notado. Lo hubiera notado antes. Y es lo único que veo diferente. En los cabellos largos. No estoy segura. No estoy segura. Los veo más brillosos. Pero les digo. Puede ser que no sea eso. Y aparte. Pues el baby hair alrededor. Todos lo tienen. Todos lo tienen. Todos lo tienen. Sí. Tiene que ser eso. Bueno. Es eso. Definitivamente. Es eso. Miren esto. Sí. Es esto. Ay. Voy a acercar un poco más. Miren. Todo esto. Todo esto. Antes no estaba. Antes no estaba. Miren. Todo esto. Todo lo que tiene alrededor. Y esto hace una gran diferencia. Miren esto de aquí. Qué bonito. Wow. Bueno chicos. Pues se me hace que eso es todo. Y vamos a empezar a actualizar los mods. Así que yo voy a tener que detener las series. Porque necesito actualizar los mods. Para ver qué va a funcionar y qué no. Quiero ver las pieles. Yo pienso que todas las pieles están rotas en estos momentos. No estoy segura. Así que voy a tener que ir revisando. A ver si hay actualizaciones para las pieles y todo eso. Y si no. Yo pienso que podría volver a las pieles normales del juego. Como por ejemplo. Esta. Se vería muy bien. Lo con los morenos. Es con lo que no estoy segura. Porque. A ver. Neutro. Los morenos todavía se me hacen un poco. No sé qué palabra usar. Apagados. Pero tal vez podría acostumbrarme a jugar sin pieles. De hecho. Pues yo tengo muy poco usando contenido personalizado. De los Sims 4. Los peinados. Creo que sí los extrañaría un poco. Pero. No sé. Tal vez me puedo acostumbrar a esto otra vez. Y volver a lo que eran estos peinados. No sé. No sé. No sé. Estoy tentada. Así no forzo tanto mi juego. Y aprovecho más lo que estoy. Lo que el juego nos da. Tal vez. No sé. Pero se ve súper extraña. Los morenos. Digo yo. Los morenos son los que se ven. Un poco extraños. Tal vez. No lo sé. Que he revisado bien. La profundidad. Pero. A ver. Bueno. Pues tal vez podría. No sé. Bueno chicos. Pues se me hace que eso es todo. Lo que es la actualización. No hay. No hay. Cosa de que haya cosas nuevas por aquí. No se ve nada nuevo. Las texturas de las. De las cosas aquí tampoco. Pues todo se ve igual. Así que no. Nada de esto. Voy a quitarles el maquillaje. Ya me estreso. Así que bueno. Pues eso sería todo chicos. Creo. Voy a revisar el parche. Cuando me lo actualicen. Porque no vi. No puedo ver lo que trae la actualización. Así que. Bueno. Ya. Me voy a despedir por ahora. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. Déjenme sus comentarios. Prendan la campanita de notificaciones. Compartan mis videos. Y lo de las series chicos. Déjenme ver. Cómo lo voy a hacer. Voy a ver. Voy a ver si se miran bien. Pues sin. Sin cese. Y si no pues. Tengo que actualizar todo. Así que las series. Por ahorita van a quedar estancaditas. Hasta que pueda actualizar. Mis mods y todo eso. Y ya. Me fui. Bye. Tengo que actualizar. Tengo que actualizar. Tengo que actualizar. Tengo que actualizar.